Tercera, tercera llamada y comenzamos el pesaje oficial de la función de Vox de José Chom Cepeda. Buenos días a todos. El gobierno del estado de Jalisco, a través del CODE, en coordinación con Samper y MGO, les da la cordial bienvenida al pesaje oficial José Chom Cepeda vs. Neraj Goyal, el día de mañana 25 de marzo en el domo de CODE Jalisco, iniciando las funciones a las 5 pm. En la esquina roja, José Chom Cepeda. Y así damos un inicio con el pesaje oficial de nuestro boxeador para el combate del día de mañana. Asimismo, agradeciendo, José Chom Cepeda con un peso de 66 kilos, 500 gramos, exactamente dando en su pesaje. Asimismo, agradeciendo la presencia del director general de CODE Jalisco, el maestro Luis Fernando Ortega Ramos. En la esquina azul, Neraj Goyal, fuerte un aplauso a los chavos. Pesaje completo, 66 kilos, 500 gramos. Damos la invitación a nuestros boxeadores preliminares para el día de mañana para la fotografía oficial. Con un agradecimiento a la promotora MGO que hizo participar de que ella trae aquí el combate, aquí el estado de Jalisco en coordinación con el CODE. Se va listando Mauricio Gutiérrez. En unos momentos más, continuamos con el pesaje de los siguientes boxeadores.